María Catalina, eres tan bella y tan divina Mi amor, te amo tanto ¿Tú también me amas a mí? Mire, este hombre sí que está loco Míralo besando a un maniquí aquí en vía pública Señor, usted se encuentra bien Sí, señora, por favor, véanme, estoy aquí con mi novia María Catalina Y queremos que nos vean un ratito aquí solitos ¿Su novia? Pero eso es un maniquí Señora, por Dios, no vuelvas de seria, por favor Además, déjenme en paz, que nosotros queremos estar en privado Señor, usted necesita ayuda psicológica Porque lo que está haciendo está muy extraño Además, esto es un parque infantil Donde se encuentran niños Y usted no debería de estar haciendo eso aquí Ya, 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 déjenme en paz Ay, pero qué extraño Cuánta gente loca Y mi dinero Pero, pero mi dinero Yo, yo estoy segurísima que yo lo dejé aquí Ay, mi dinero Oficial 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 Señorita, pero y estos gritos en esta vía pública ¿Qué es lo que está pasando? Ay, lo que pasa es que me acaban de robar mis pertenencias ¿Cómo? Sí, sí, oficial Pero, ¿y cómo pasó eso? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Dígame, ¿en qué hora? ¿Qué segundo? ¿Aquí? Sí, sí, sí Mira, yo estaba sentada en un banco de aquí del parque Y yo veo un hombre Que está haciendo cosas indebidas aquí en el parque Con un maniquí Lo estaba besando Y yo me paro Para decirle qué es lo que hace Que eso no está debido aquí Y cuando vuelvo y me siento Reviso mi cartera Y mi dinero no está Y era mucha cantidad de dinero Una mucha cabana, esa cartera Pero usted me está hablando del tipo ese que besa el maniquí con la boca Sí, sí, sí No se preocupe, señorita Que yo mismo le voy a recuperar su dinero Ay, de verdad Sí, voy a proceder con la denuncia Ay, muchas gracias, muchas gracias Y tenga más cuidado Y no esté con esa poseadera, señorita Le vamos a recuperar su dinero No se preocupe Está bien Pero ese imbécil, ¿qué está haciendo? Ya verá ¿Usted? ¿Qué cree que está haciendo? ¿No ve que esto es un parque infantil donde vienen niños? Ay, señora, por Dios Déjeme en paz Yo lo único que quiero es hacerle un baile a mi novia María Catalina ya y no más así Que María Catalina ni que nada Es un maniquí Y no quiero que usted vuelva a este parque Y si vuelve, yo misma me voy a encargar de que se vaya Estúpido imbécil Depravado ¿Mi maletín? Mi maletín Señor Detengaste Ven María Catalina Ven que te va a hacer un baile Algo que te va a gustar, mi amor Yo sé que te encanta Ese tonto no se inmuta para nada ¿Qué le pasa a este uo hombre? Mira, mira mi cuerpo Míralo, míralo, míralo Míralo, ¿qué? Míralo, acá Míralo, 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 míralo Míralo de lado Ese imbécil Es más payaso Alto ahí Alto ahí ¿Qué creía? ¿Que se me iban a escapar? Sí, córdalo Múbase para acá señorita Señorita No me hagas tomar otras medidas Muévase para acá ¿Te creen que yo soy ciego, verdad? ¿Eh? Tenían el paio que en zozobra Engañándolos, robándoles Besándolos de que el maniquí Con la bota ¿Eh? Todos se me estaban quejando Yo soy un policía encubierto Señorita ¿Quedan arrestados? Nosotros nos quedamos arrestados Además Si eres tan guapo ¿Por qué no arreglamos más bien esto por las Vías de dos caballeros Y dos hombres? Éstame aquí ¿Qué te parece? Un guapón, ¿no? Sí, vamos Va para usted Vamos a ver que lo guapo es qué es Tú lo decides Dale marramando Que sea ¡Dale hermanito! ¿Pero qué le pasa? Eso es un abuso lo que usted hizo Hermanito Nadie lo manda a ella ¡Ayúdenlo! Ayúdenlo, Camila Venga, que usted queda arrestado también Usted se ha atrevido Señorita, mire No me fuertes ahí, por favor Ok, me va a arrestar Dale, arrésteme ¡Pero rápido! Primera presa Que yo veo que quiere que la arresten rápido Ahí usted trae este entre manos, señorita Por lo menos déjame el dinero ya Te puede quedar con ella Es falso ¿Qué? Pero esta esposa, claro que sí Que es falso No, pero usted se ha... ¿Cómo te van a decir a ti en la cárcel a esas mujeres? Por lladronas, un parque infantil Y hacer lo indebido Vamos Camine Por el otro Ey, peladito Te me quedaste, vamos Peladito Puta madre Le di tan duro ¡Uf! Pero qué psicótico Como la gente se le pegaba Vamos Ay, hermanito Llevamos dos días Nada maquillé Yo siento que llevamos dos años Me estoy asfixiando Este calor me tiene mala Esto aquí es el infierno Yo no sé qué vamos a hacer Yo ya tengo como el cerebro más tostado ¿Sabes? Tengo una idea ¿Por qué no? ¿Por qué no nos volamos? No, hermanito Tranquilo Nuestro día llegará No, no, no El día es hoy ¿Qué vamos a esperar otro día? Ven Sube, que yo tengo mucho calor Yo no aguanto este calor Hermanito, pero que eso está muy alto Ven, ven, yo te he hecho Agárrame bien Arrame la pata Mira, me intenté yo Quitaste ahí, cabú ¡Ay!